¿Qué tal gente? Felipe Durán de Cráneo Metal. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos en lo que es el Cráneo Online Fest. Hoy tenemos, yo creo que esos gustitos que nos da la vida de poder disfrutar de una banda de calidad, de lo que es el área, la provincia de Limón acá en Costa Rica. Hoy nos acompaña la gente de Magog. Es el Dead Metal crudo, bien hecho, elaborado, que vale la pena sacar el rato para escuchar el material de la banda. Una banda que estamos hablando desde el 2005, que viene haciendo las cosas más que bien. Y cuando digo más que bien es que hay un material, hay un demo que se llama Ángel Podrido del 2007, que los invito cordialmente a escuchar esas cuatro piezas. Pero, gente, muchas gracias. La verdad es que pura vida por sacar el rato y alguno ahí que quiera presentarse y decir hola a todo el mundo que nos está viendo en el Cráneo Online Fest. No, 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 Felipe. Muchas gracias a vos. Gracias a Cráneo Metal. Cráneo Metal es ese tipo, no es una organización, son amigos que están atrás de ese nombre. Y siempre que se les ocurre algo, saben que pueden contar con Magog. En este caso, manda huevo, ¿verdad? Es decir, siempre estamos ahí presentes. También saludar a Pelos, que seguramente por ahí va a haber la entrevista. Sata, que es un gran amigo también de muchos años. Y no, aquí estamos, aquí estamos para saludar a la gente, más también que nos da mucho cariño, que realmente más eso es lo que nos llena cada vez que vamos a chiviar este año madurísimo para todo mundo, ¿verdad? Los extrañamos un pichazo, ¿verdad? ¡Qué año de verdad! Pero, gracias a Cráneo, se hace algo, ¿verdad? ¡Qué bueno! Yo creo que la definición de Magog es algo tan simple. Le hablábamos previo a la entrevista de que básicamente son cuatro compas que hacen lo que les gusta. Yo creo que no hay una mejor forma de definir la sinergia de una banda que esa. Cuando se juntan cuatro compas, cuando se juntan ese gusto musical y esas influencias musicales favoritas. Y, doctora, esa influencia musical, tal vez vos desde la parte vocal, ¿qué me puedes decir? No solo desde la posición como vocalista, sino las influencias que tiene la banda como tal. Bueno, claro, claro. Es decir, bueno, esta vara empezó, como decís, desde el 2005. Yo soy de la vieja escuela. Yo parezco el más carajillo de todos, pero realmente soy más viejo. Y, de hecho, en época de cole, hablábamos de este mismo evento que va a estar Cabeza de Martillo, que yo era fanático de Cabeza de Martillo en los 90, 98 creo que compré el disco Invasión. Entonces, yo crecí con las limitantes que daba la provincia también, el acceso a música. La música la pasamos por casete, igual que la mayoría del país en esta época. Pero a mí siempre me ha gustado un montón lo que es el heavy metal, me ha gustado el power, obviamente trash. Uno crece con influencias de meca, de metálica en aquella época. También ya empezamos a adquirir un poquillo más de música, ya más grandes, ¿verdad? Con cierto gusto, ya ha establecido su sepultura, digamos. Cosas que uno lo arraigaban, pues ya empieza a tener acceso a nuevo material. En cuanto al asunto vocal de Magog, no sé, siempre he tenido cierta facilidad ahí para... Yo creo que es que el carajillo gritó mucho, seguro me pegaban. Mentira, mi mamá es un amor. Pero de hecho, influencias así como que te puedo decir que me encantan esos vocalistas, obviamente Chris Barnes, yo creo que es un punto de referencia para cualquier que le cuadra el tarro, y en lo personal, Dave Rotten, a Bullset, para mí, de lo más brutal que hay en el planeta. Uno tiene que disfrutar lo que hace, yo creo que eso le gusta a la gente. Y creo que es el click que hacemos con las personas, porque yo estoy consciente que no somos los mejores músicos del país, porque hay un pergazo de músicos brutales en el país. Pero yo creo que la gente nota que somos de los que más disfrutamos lo que hacemos. Es que yo creo que ese punto es muy clave. Yo creo que es clave cuando hablamos de Magog. Cuando uno tiene la oportunidad de disfrutar un chivo de Magog, usted nota esa sinergia, usted nota esos cuatro compas haciendo lo que les gusta. No es que están ahí por la gente, es que estamos aquí porque nos cuadra esto, y a partir de ahí, marca la diferencia, se genera ese sello distintivo de la banda. Y ahorita estamos trabajando en Ciénega Siniestra. La banda viene trabajando en esta nueva producción, de donde se desprende la pieza que lleva el mismo nombre. Para este Cráneo Online Fest tenemos una primicia, y la verdad es que muchas gracias, Miles, porque vamos a tener el privilegio de disfrutar de Gran Cipriano, este video producido por la banda. Y es primicia para el Cráneo Online Fest, lo cual se va a desprender de cosas súper chivas, y van a poder notar la calidad de la banda. Pero cuando Tota habla sobre esas influencias, si habla sobre Canibual Corp, si habla sobre ese tomo, no es un tema lejano. La banda ha tenido la oportunidad de compartir esta rima con Canibual Corp, con Ovitory, y el batero Rommel, esa experiencia del 2007 de Canibual Corp, yo creo que para todos los fans de lo que es el death metal, de ese metal crudo, ese death metal, esa máquina de moler cemento en el escenario, ¿qué puede sentir alguien que está compartiendo, que va a compartir la misma tarima con estos titanes? ¿Cuál fue esa experiencia en ese momento? Bueno, para comentarle así rápidamente, bueno, en ese entonces tenía 24 años, estaba bastante cachorro. ¡Puro y original! De hecho, aquí los tengo, de hecho, hoy por hoy, han sido la principal banda de influencia para mí, desde el cole, tuve la oportunidad de tener un par de compas ahí, que tenían la facilidad de adquirir música, y esta vara, para mí fue algo revolucionario, o sea, pero imagínense que es, ma, de soñar en tener una banda, ¿verdad? Ahí, darle, ma, y tener a Canibual como referencia, ma, y darse cuenta de que usted, o sea, su banda, va a formar parte, como telonero de ellos, o sea, ma, esa vara, ni siquiera es su sueño, esa vara yo no sé ni cómo, ni cómo, ni cómo estrenarlo, ma, pero fue algo, ma, increíble, ma, o sea, fue algo, algo, impresionante, o sea, llegar, de estar ahí, conocerlos, ma, conocer a Paul Mazurkiewicz, que de hecho, ma, me autografió, ma, mi redoblante, conocer a Alex Webster, ma, a Rod Barrett, es decir, ma, fue una experiencia única, única. Brutal, brutal, la parte de Ovituary, y esa historia de Ovituary, porque 2007 le abren a Canibal Corpse, estamos hablando de una banda del área del Caribe de Costa Rica, formada en el 2005, al 2007 le están abriendo a Canibal Corpse, hágase una idea del nivel de la banda, y al 2010 viene Ovituary y les dan la oportunidad de abrirle Ovituary. Esa experiencia, ¿cómo la podemos describir? yo no sé si La Tota o Rommel me dan esa pequeña revisión. Para Ovituary habíamos tenido la salida de uno de los bajistas, ma, y andábamos chiveando solamente guitarra, voz y batería, ma, y en un chivo que tocamos en latino rock café, ma, estábamos chiveando, y se me arrumó, ma, el gran amigo Sata, ma, en aquel momento, me dice, ma, Tota, vení acá, es que sí, es que, mira, tenemos planeado aún, no es tan firme, bla, bla, y ma, y Magot tiene que estar ahí, yo, pregúntenle a los compas, yo digo, Sata, que le voy a preguntar nada, bueno, apúntenos y vamos, vamos, ma, para nosotros ha sido muy buena suerte tener buenos amigos, ma, y la buena suerte es que les guste lo que hacemos, ¿verdad? Tal, es claro, yo creo que, yo creo que hay un aspecto importante acá, y es la exposición que eso marca, porque después viene la parte ya de las salidas a nuestro país vecino, a lo que es Nicaragua, la parte de Estelí en 2017, y la parte de Managua en 2018, ya para ese entonces, Kevin y Camilo formaban parte de la banda, y esa parte de, esa parte de ese sentimiento de rockstar, Camilo, cuéntame un poco la experiencia, ¿qué fue esa sensación de salir de gira con la banda, y saber de que, ok, ma, voy a tocar con una banda, que tiene tantos años, que tiene tantas participaciones como telonero, y ahorita voy yo a dar una representación a un país, que no es el mío, cuéntame un poco esa experiencia, Cami. Pues, con respecto a eso, es, es un conjunto de emociones muy particulares, como vos decías al principio, nosotros nos consideramos cuatro compas, que nos gusta hacer, música, simplemente, dichosamente, nosotros no creemos que tenemos seguidores, mucho menos, tenemos muchos compas, que nos gusta lo que nosotros hacemos, para mí es un secreto, que, una de las grandes metas, para una banda nacional, es poder llevar su arte a otro país, Nicaragua tiene una escena metal, muy fuerte, y eso lo vimos, en las dos oportunidades que hemos tenido, primeramente en el 2017, que tuvimos la oportunidad, de estar en el aniversario de Dying Inside, una banda de, de Melodic Dance Metal, muy buena de Celi, y, después en 2018, tuvimos la oportunidad, de estar participando, en un festival, en Managua, en la Escuela Nacional de Danza, experiencias, que sinceramente, no cambiaremos por nada, como te comentábamos también en la previa, un viaje, debe de tener anécdotas, si no tiene anécdotas, definitivamente, no fue un buen viaje, nos pasó de todo, dichosamente, de hecho, dentro del viaje, todavía un montón de, de anécdotas, que tuvimos para poder llegar, dichosamente, un excelente recibimiento, un súper público, pudimos hacer lo que nos gusta, frente a gente que, que le gustaba, lo que nosotros hacíamos, completamente una experiencia. Muy bien, yo creo que, yo creo que no hay más, no hay, no hay muchas cosas que agregar, a ver, Mago, que es una banda, formidable, del Death Metal, costarricense, es una banda, que ha tenido, una, que está teniendo, una proyección, ya internacional, con, llamémoslo, entre comillas, con los pocos años, que tienen de estar activos, las cuatro piezas, que tienen en este demo, de Ángel Podrido, donde ya están trabajando, para el, para el 2021, de, con Ciénaga Siniestra, esta nueva producción, dan una marca, y dan una calidad, de lo que es, la banda realmente, en las participaciones, con Obituary, las participaciones, con Cannibal Corpse, las participaciones, fuera del país, hacen de Mago, con una banda, que vale la pena, considerar, hoy tenemos la oportunidad, de disfrutar, lo que es, el Cráneo Online Fest, arrancamos con esta primicia, arrancamos con Gran Cipriano, que es, una, una producción, propia de la banda, primicia, para el Cráneo Online Fest, gente, no queda más, que agradecerles, la verdad, es que, de parte de lo que es, Cráneo Metal, muy agradecidos, por la participación, de ustedes, y, pues, no queda más, que despedirse, nada más, quiero hacer una consulta, pregúntanos, pregúntanos, ¿qué es, la velada, metalvideña? Ah, ah, weón, Kevin, explícale, explícale, qué es la velada, metalvideña, bueno, primero que todo, un saludo, para todos los que están aquí, para nosotros es un placer, y estamos muy felices, de compartir, esto que hacemos, como han dicho, nos gusta a nosotros, y esperemos que le guste, también a todos ustedes, bueno, la velada, metalvideña, es una actividad, que hacemos todos, las épocas, para navidad, armamos una actividad, armamos un chivito, invitamos, bandas, amigas, y en vez de entrar, lo que pedimos, es un juguete, que no sea bélico, con un valor, ya estipulado, el 24, ya cuando estén, todos los juguetes listos, los vamos a repartir ahí, en el trineo de Magog, el trineo de Satán, el trineo satánico, Santop, verdad, este, no, a repartirlo a todos los niños, que realmente, lo necesitan, familias que, son de bajos recursos, que sabemos que aquí en el país, sobran, hasta para tirar, y, la verdad, es algo que nos llena, de mucha, mucha desatisfacción, porque, para nadie, es un secreto, que el metal, es estigmatizado, todos nosotros, solo por el hecho, de la música, que nos gusta, y, está echado como algo malo, que no deja nada bueno, y, para nosotros, o sea, es algo bonito, poder, devolver algo a la sociedad, y, y demostrar que, que la música, pues, puede, devolver algo bonito, o algo bueno a la gente, claro, tal vez, aunado a eso, como decía Kevin, que el arte sirva también, para, para promover, esto, que se nos está, yendo las manos, verdad, que es la humanidad, realmente, nosotros, solo somos los intermediarios, porque, hacemos el evento, y, y la gente, es la que colabora, digamos, los locos, que llegan ahí, a mover la cabeza, a participar en el Mosh Pit, son los que llevan, esos regalitos, nosotros simplemente, nos tomamos el tiempito, que creo que todo el mundo, puede tomarse su tiempito, para ayudar a su prójimo, entonces, tomamos el tiempito, para buscar, específicamente, quiénes son los niños, dónde viven, y de verdad, y cargamos el carro, cargamos la buceta, donde llevamos los instrumentos, los sacamos, y metemos los regalos, y nos vamos a repartir, desde tempranito, el 24, a lo que comenta Torta, no pretendemos, en lo absoluto, hacernos el comunidad estandarte, de absolutamente nada, como decía Torta, únicamente, somos un intermediario, pero somos mucho, de adoptar, la frase, de que el metal es cultura, pero, hasta qué punto, hemos invitado, a numerosas mandos, de San José, de todo lado del país, y siempre, nos han vendido la mano, justamente, para ser más atractivo, este, esta, velada metalvideña, y, tenemos cinco años, de estarla, de estarla haciendo, de forma muy exitosa, hechosamente, y esperamos, de que sea una tradición, que, que dure muchísimos años más, cualquier diferencia, que nosotros marquemos, de forma positiva, o paz, es importante. Formidables, eh, bueno, yo creo que, de parte, cuenten con Craneo Metal, para lo que es, esta, velada metalvideña, la verdad, es que, en lo que nosotros, le podamos ayudar, con todo gusto, y, gente, no queda más, con ustedes, queda Magog, queda Gran Cipriano, la primera producción, que vamos a disfrutar hoy, una banda, de metal costarricense, del lado del Caribe, del lado de Limón, con un aspecto, de ayuda social, impregnado, en las venas de ellos, formidable, y, gente, la verdad, es que muchas gracias, gracias por participar, de este Craneo Online Fest, eh, una despedida, y en eso quedamos, muchas gracias Felipe, muchas gracias a Craneo, muchas gracias Pelos, Sata, que siempre están ahí, y saben que pueden contar con Magog, y de verdad, para nosotros, un gran honor, participar en este evento, eh, y esperemos que disfruten, lo que estamos haciendo, verdad, que es lo que a nosotros, nos gusta, perfecto, gente, quedan con ustedes Magog, nos vemos más, esto es el Craneo Online Fest, yo soy Felipe Durán, de Craneo Metal, y estamos hablando, nos vemos adelante, Pura Vía, Pura Vía, ¿Qué tal gente? ¿Qué tal raza? Pura Vía, desde acá, desde el Caribe, costarricense, desde Limón, un gusto, Álvaro Alpizar, vocalista de la banda Magog, somos una banda, desde hace 15 años, tocamos Death Metal, y para nosotros, un gran placer, y un gran honor, que Craneo Metal, nos haya tomado, en este mega evento, Craneo Metal Online Fest, solo para ustedes, y para toda la raza metalera, del continente, y sabemos que más allá, del continente, nos van a ver, hoy estrenamos, con ustedes, un video, que hicimos en sesión, de cuarentena, por supuesto, ya que no podemos, estarnos viendo, como antes, es una canción, que hicimos, hace muchos años, pero hasta ahorita, las estamos grabando, para nuestro primer álbum, nuestro primer, disco oficial, sabemos, que mucha gente, ha estado esperando, material de nosotros, este tiempo, de receso, nos dio, el chance, de poder estar trabajando, en eso, es una canción, que está dedicada, al hechicero, más grande, de la historia, estoy hablando, de San Cipriano, que antes, de convertirse en santo, le dio un legado, incalculable, de hechizos, al mundo, dejó, manuscritos, que resumen, su vida, como hechicero, era el hechicero, considerado, más poderoso, de, de la época, es más, consideramos, también, dentro de la canción, la temática, es como que, se transformó, del, se transformó, el cristianismo, por avaricia de poder, la biografía, la encontramos, en un libro, hace muchos años, me dio curiosidad, lo leí, y dije, por qué no, digamos, este señor, se merece una canción, entonces, hicimos esta canción, que se llama, Gran Cipriano, como era conocido, en aquellos tiempos, en la antigua Siria, y, hace un pequeño resumen, de lo que le pasó, el libro, lo pueden conseguir, se llama, San Cipriano, el tesoro del hechicero, ahí viene un poquito, de la biografía de él, está recopilado, por un monje alemán, llamado, Jonás Zucorino, entonces, espero que les guste, este estreno, solo para ustedes, solo para el craniometal, los dejo con, Gran Cipriano, esperemos que les guste, nos seguimos viendo gente, un abrazo. ¡Gracias! 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 Muy buena gente, mi nombre es Kevin Rodríguez, bajista de la banda Magok. Un saludo para todos los presentes, aquí en el programa, para nosotros es un placer poder traer este material y compartirlo con todos ustedes espero de corazón que lo disfruten así como nosotros también disfrutamos haciendo esto el siguiente tema habla sobre aquel lugar con el cual desde la infancia nos infundían miedo y terror aquel lugar de eterno sufrimiento y dolor donde ibas a ir si no hacías lo que ellos decían o lo que estaba escrito aquel lugar con el cual controlan nuestras almas controlan nuestras vidas diciéndonos que si no haces lo que ellos dicen te irás camino al infierno así ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal gente? Camilo, guitarrista de Magog. Esperamos que estén disfrutando tanto el festival como nosotros. A continuación les presento la canción con la que generalmente nosotros terminamos todos nuestros conciertos. La misma fue grabada en la última edición de la velada metalvideña que Jacky Bill les comentó. Y esperamos que les guste. Esto es La Ciénaga Siniastra. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.